La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Jesús dijo, yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas El que trabaja solamente por sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo y abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí como yo conozco a mi padre y mi padre me conoce Yo doy mi vida por las ovejas También tengo ovejas que no son de este redil Debo traerlas Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor El Padre viviente me ama porque yo sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo Nadie me quita la vida Yo la entrego voluntariamente en sacrificio porque tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad también para recobrarla y esa fue la orden que me dio mi padre Palabra del Señor Pueden sentarse Yo quisiera que para que usted pueda disponer de las inmensas riquezas que Dios tiene para usted usted tuviera conciencia de redimido no de perdido Por eso quisiera que en este momento comparara un objeto perdido y un objeto redimido Cuando yo vine de Estados Unidos en un viaje me compré una cajita plateada de este tamaño que se abre tiene un imán es un dije y lleva dentro un trébol de San Patricio Le dije al inicio de la misa que yo soy de otro San Patricio Eso es para mí algo bonito pero no algo de inmenso valor pero es algo bonito Pero yo la perdí y ni me acordaba que existía Hoy estuve limpiando el jardín y de repente mi solina dice ¿Y qué es esto? La cajita Uno la abre y tiene adentro un pequeño trébol Era un objeto perdido Pudo haber sido seguido 30 años más allá en el jardín perdido Realmente te pido perdón cajita porque eres tan importante que ni te extrañé Me alegra haberte encontrado pero yo ni te extrañaba ni me acordaba que existías Dígale al lado usted no es una cajita de esas Pero a veces se siente así Dígase al del lado A veces se siente así Perdido en el espacio Sin perro que le ladre como que Dios no se preocupa de usted Y hay veces que hay circunstancias difíciles Mírenle la cara al del lado La cara que tiene de pasar circunstancias difíciles Algunas hasta la carga ahora Y entonces más piensa todavía que está perdido Ahora un objeto redimido Los objetos redimidos son de gran valor Dígase al del lado Uno está en un momento de gran necesidad económica Y dice Ay, tengo que salir de esto Necesito 8 mil dólares Pero yo sé que tengo Un broche de mi abuela Que tiene una cantidad de piedras preciosas Y fue de Catalina de Rusia Es una obra de arte Y en un hecho histórico Hay varios cuadros de Catalina de Rusia Donde lleva el broche puesto De la zarina Catalina Y una vez estuve en una subasta Y ofrecieron por él 40 mil dólares Así que yo voy a la casa de empeño Entonces voy a la casa de empeño Y de Las Vegas Del precio de la historia Donde hay un señor pelón Un gordito Y un chino gordito Y un viejo que parece a mí Y le digo ¿En cuánto me tasan esto? Aquí están los cuadros Donde aparece Catalina de Rusia Es original Aquí está Lo que se ofreció en una subasta Yo no lo quise vender Bueno, te damos 30 mil 30 mil dólares Tú agarras tus 30 mil dólares Por ese broche tan valioso Pagas tu deuda Haces unos negocios Produces más dinero que los 30 mil Y después lo vas a rescatar Una pregunta Para rescatarlo Tienes que pagar lo mismo Que te dieron 30 mil No, porque eso tiene intereses ¿Sí o no? Si no, no sería negocio Entonces tienes que dar mucho más Que el valor Que costaba en aquel momento Y rescatas Dios nunca estuvo necesitado Ni nunca te vendió Dile al de al lado ¿Tú te vendiste solo? Sí El pecado es una venta chimba Para los que no son venezolanos Chimbos Es mala De mala calidad Un fiasco Una trampa Tu pecado y el mío Se parece mucho A lo que hizo Esaú Con Jacob Jacob era bueno cocinando Pues se la pasaba pegado A la mamá En cambio Esaú Esaú se la pasaba Con el papel en el monte Matando animales y eso Y no era bueno cocinando Y un día Jacob Que era un tramposo Hizo unas caraotas Pero les preparó un sofrito Con un aliñito Le metió tocinetica Paticas de cochino Aquello es una cosa Le quedó un poquito Los callos del otro día Se lo echó tan bien Aquello es una cosa Que olía Ni el incienso Y este pobre tonto Venía de la cacería Y le dice Dame del guiso Y le dice Te lo doy a cambio De tu bendición Te lo doy a cambio De tu herencia espiritual De todo lo que papá Te va a heredar De todo lo que El padre Abraham Hizo por nosotros Te lo doy A cambio de eso Y Esaú le dijo Está bien Y dice la Biblia Que después Esaú se arrepintió Y lloró Pero ya había vendido Ya había hecho el negocio Dígale al lado Uno vende su alma Por tan poquito Dígase al del lado El diablo Le trató de comprar El alma a Cristo Por tres precios Le puso tres precios Primero le dijo Convierte esas piedras En pan El precio Era un precio Chimbo Jesús iba a usar Su poder Lejos de la voluntad Del padre Egoístamente Iba a entrar Bajo el poder De Satanás Por el solo Aliviarse el hambre Jesucristo venció Le dijo No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Entonces Satanás Se puso a pensar En la personalidad De Jesús Lo fue detallando Lo venía observando Treinta años Y dice A este tipo Está hecho para la fama Se lo llevó Y lo colocó En el pináculo Del templo Que era como La esquina arriba De la torre empresarial Y mira abajo Como está la gente Remolinada viéndote Un hombre allá arriba Tírate Tírate desde aquí Y vas a bajar Suavecito Porque los ángeles Te van a proteger Yo te lo aseguro Y cuando llegues allá abajo Todo el mundo Se va a rendir a tus pies Va a ser el mago Más famoso De la historia Al Señor No lo tentarás No pondrás a prueba Al Señor Tu Dios Es que este tipo Tiene Carácter de rey Es más Yo lo sé Dice el diablo Él es hijo De esa María Que es descendiente Directo de David Y por el lado De José también Y tiene descendencia Sacerdotal Te ha hecho Para ser rey Y le puso La primera película En HD 3D Para que viera Todo el poder Que existía En todo el mundo Los placeres Que da el poder La riqueza Y el diablo Le dijo una mentira Le dijo Todo esto es mío Yo se lo doy Al que quiero Es mentira Es como venderle a usted El monolito De la Plaza de Valencia Yo le voy a vender El arco de Carabobo Yo no lo puedo vender Porque no es mío Pero el amigo Es un mentiroso Le dice a Jesús Lo único que necesito Es que tú te postres Y me adores Y Jesús le dijo Al Señor Tu Dios adorarás Y Él solo darás Culto a Jesús Diga al del lado Jesús no se vendió Diga al del lado Pero usted no ha aguantado Dos pedías Dígase al del lado No le echemos la culpa El pecado original Que ya nosotros Nacimos dañados Es verdad Nacimos dañados Por culpa de nuestros padres Adán y Eva Pero a pesar de eso Dígase al del lado Nos dañamos nosotros mismos Desde chiquitos Dígase al del lado Ha habido algunas almas Como Santa Teresa El niño Jesús Que decía al final De sus 24 años de vida Que tuvo Yo no recuerdo Nunca haberle negado Nada a Dios O como Santa Clara Que era de una santidad Tan extraordinaria Que la iglesia La canonizó Al año de morirse Pero incluso Esas mujeres Fueron pecadoras Incluso esas mujeres Necesitaron que Jesús La rescatara La única mujer Que Jesús no tuvo Que rescatar Es la bienaventurada Virgen María Que nació sin pecado Original Denle un aplauso A la Virgen María Ella y Jesús Son los dos únicos seres Ahora usted es una persona Necesitada de redención Y digale al del lado Y no hay oro En el mundo Para pagar el precio De tu alma Díselo al del lado Dígale No hay diamantes En el universo Para pagar el precio De tu alma Díselo al del lado Uno no se imagina Lo preciosa Que es el alma De uno Usted no se da cuenta Nada más del hecho De que usted es Irrepetible En su cuerpo Hay testimonios De que usted es Irrepetible Nadie más En el universo Tiene el iris Que usted tiene En el ojo Cuando uno va A los Estados Unidos Le mandan quitarse Los anteojos Ante un aparato ¿Sí o no? Le ven el iris Este es argelis Y usted va para allá Dice No yo soy la china Usted es argelis Yo he entrado allá Usted es Roberto Zippel No yo soy Robert De Niro No Roberto Zippel No finja No puedes mentir Mírate la huella dactilar Única Capta huella No hay otra persona En el mundo Por eso tú eres Una pieza única De infinito valor Un sueño De Dios Hecho realidad Y el enemigo El diablo Por tu debilidad Por la fuerza Que nos hace La presión del ambiente Se ha venido A adueñar De nuestra alma Y estábamos perdidos Díganle al lado ¿Usted segurito Tiene méritos Para el infierno? Dígansele al del lado Yo podría empezar Una confesión Aquí diciendo Levanten la mano No lo vayan a hacer Levanten la mano Los que han sido brujos Levanten la mano Los que han estado En la nueva era Los que se han leído Y han creído En los libritos De la metafísica Levanten la mano Los que han estado En otra religión Levanten la mano Los que se han olvidado De Dios Y no han ido a misa Por más de un año Levanten la mano Los que no fueron a misa Esta semana pasada Por pura y nuda Flojera Por darle más importancia A otras cosas Menos importantes Levanten la mano Aquí los que han cometido Adulterio con su pareja Levanten la mano Aquí los que han fornicado Levanten la mano Aquí los que han mentido Cosas graves y serias Levanten la mano Aquí los que se han agarrado Algo que no es suyo Levanten la mano Aquí los que sacaron Chuletas en el colegio Mire Aquí no se ha salvado Ni uno Levanten la mano Aquí los que no han hablado Mal del prójimo En el mes pasado Tú Ni de nadie No has hablado Ni una vez Mal de nadie En un mes Te vamos a sacar En procesión Al final de la misa Señor Aclárale la conciencia Aquí No hay títere Con cabeza La Biblia dice Todos pecaron Y todos perdieron La gloria de Dios Pero hoy viene Una cosa Extraordinaria Extraordinaria Cristo murió Por ti Cristo murió Por ti Vayan prepara Tu deseo Tu deseo Cristo murió Por ti En la cruz Si no hubiera Si no hubiera Habido más pecador Que tú Por ti Lo hubiera hecho Mira lo que dice La carta A los romanos Impresionante Impresionante Fuimos Declarados Justos A los ojos De Dios Por medio De la fe Y tenemos Paz con Dios Una Guará Levanten la mano Aquí todos los Abogados que hay Jueces y abogados Que están presentes Cuando se da Una sentencia Firme Es irrevocable Si o no Si yo Cometí un crimen Y ese crimen Se lo inculparon A ella Y ella fue Juzgada Y declarada Culpable Y pagó sentencia En Tocullito Dios la proteja Yo estoy libre De ese crimen Es así o no Es así Legalmente Cosa juzgada Si o no Es cosa juzgada Si o no Los abogados Me pueden entender Aquí Lo que pasó En la cruz Cristo Decidió Que tú Fueras justo Y él Pagar Toda la culpa Y la cruz Es la condenación De Cristo La Biblia dice Es duro Lo que voy a decir Maldito El que cuelga De un madero Por eso Los judíos Que no son cristianos Hasta hoy Consideran a Jesús Un hombre maldito Y lo dice San Pablo En la carta A los gálatas La palabra dice Maldito El que cuelga De un madero Porque Jesús Asumió sobre él La maldición Que nos esperaba A nosotros Y la cargó Sobre él Y fue juzgado Y condenado A la muerte Por eso Se desesperaba Jesús Y lloraba Y gritaba En el huerto De Semaní Padre Si es posible Pase de mí Este trago amargo Si es posible Líbrame De este cáliz De dolor Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Diría al del lado Y el Padre Te prefirió A ti Yo no sé Si usted Capta aquí Las dimensiones Del amor Con que usted Ha sido amado Si es que Nada más Por la creación Sabemos Cuanto nos ama Uno se levanta En la mañana Y se respira Y vive Y dice Aquí está Roberto Zippel Cuántos millones De millones De millones De siglos Existió El universo Sin mí Pobrecito Pero Dios Pensó En mí Pensó En ti Ligia Pensó En ti Elizabeth Pensó En ti Yanet Y te Creó Ya por eso Gracias Señor Cuánto Me amas No tuve Que darte Nada Para que Me crearas Pero sin embargo Nosotros nos volvimos Enemigos De Dios Dígale al lado Porque a usted No le gusta mucho Servirle a Dios Dígase al del lado Usted está bien Desintonizado Dígase al del lado Dios dice Cállate Y tú Qué dices Lengüita Pa' que te tengo Si o no Dios te dice No vayas Y tú Qué haces Dios te dice Anda Y tú Qué haces Dios te dice Afloja la mano Y tú Qué haces Con una persona Así Cualquiera Se ostina Pero Dios No se ostina Porque te ama Y Dios Encima de eso A ti Que eres pecador A ti Que eres pecadora Envió Su hijo A cargar Todo nuestro Pecado Para declararnos Justos Los que Trabajan en derecho Aquí me van a entender Que cuando Un tribunal Dice Usted queda Absuelto ¿Qué significa? Vaya para su casa ¿Sí o no? Haga su vida No tiene ni que pasar Recoger nada Por la celda Te quedas libre Desde este mismo momento Está absuelto Y esa es la palabra Que usa el sacerdote Cada vez que te confiesa Yo te absuelvo De todos tus pecados Y antes decíamos Una frase muy bonita Que no sé por qué la quitaron En la medida En que yo puedo Que es infinita Y en la medida En que tú lo necesitas ¿De dónde viene ese poder? Del poder soberano De Dios Una vez que Cristo Fue a la cruz Una vez que Cristo Cargó en la cruz Todo el dolor Dígase al de al lado Y el dolor de Dios No se compara Con dolor de hombre Dígase al de al lado Porque el que parió La virgen Era un hombre Pero era Dios ¿Sí o no? Y el que colgó De la cruz Era hombre Pero era Dios Verdadero Dios Y verdadero hombre El evangelio de Judas Dice Que en el momento Que lo iban a matar Él se fue Y dejó un sustituto El famoso evangelio de Judas Porque esa es la teoría gnóstica Ellos no podían acabar en la cabeza Que Dios se sometiera a la cruz Pero se sometió Y una vez que Él pagó Una vez que Él pagó Le dijo a los apóstoles La misma tarde de la resurrección Sopló sobre ellos Y le dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes ustedes Le perdonan los pecados Le quedan perdonados Y a quienes ustedes Se los retengan Le quedan retenidos ¿Qué responsabilidad Tiene la iglesia? Si la iglesia no predica El perdón de los pecados La gente sigue en su pecado Y se muere sin Dios Y se va una eternidad sin Dios La iglesia somos todos nosotros Tenemos ese tesoro Del perdón de los pecados Por eso hay que misionar Por eso hay que predicar Por eso hay que hablar ¿A cuántas personas Le ha anunciado a usted Que Dios las ha perdonado? ¿A cuántas personas Le ha hablado a usted De Jesús Que dio la vida por ellos? Que nos ha puesto En paz con Dios Por su sangre Díganle al lado No por lo bueno Que uno es Díganle al lado Que a usted le falta Mucho para llegar A ser bueno Díganle al lado Hay casos de casos Hay casos de casos Hay gente Que todavía es buena Usted todavía es buena Usted todavía es buena Vaya a misa todos los domingos Pórtese bien Reza el rosario Pídale mucho a Dios Para que nunca sea mal ¿Oye? Usted Tiene ese alma limpiecita Como Santa Clara Cuídela Cuídela Yo pido mucho a Dios Y a los ángeles Que te cuiden Hay gente Que no se embarriala Como uno Este que está aquí Durmiendo Esto es un ángel De Dios ¿Verdad? Usted tiene el alma Limpiecita Cuídela Protéjanla Esas almas De los niños Pero nosotros Somos pecadores Y Dios nos ha redimido Con su gran misericordia Y ha pagado por nosotros Y ahora tenemos Paz con Dios No por lo que Nosotros hacemos Que nos falta mucho Para tener paz Por nuestro propio mérito Sino por lo que hizo Cristo Por eso dice Isaías 61 Repita conmigo Tú guardarás En perfecta paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque el mundo me atrae El mundo me atrapa Me invita a tantas cosas Que me alejan de Dios Yo mismo estoy dañado Pero cuando yo pongo mi mente En ese Dios que tanto me amó Que como dice Esa lectura que hemos leído Derramó sobre mí El Espíritu Santo Para darme la esperanza De la gloria De ir al cielo De vivir con Él eternamente Cuando yo pienso en Él Cuando persevera Mi pensamiento en Él No me importa El dinero mal habido No lo quiero No me importa El chisme ¿Cómo me voy a entretener Yo con la fama De mi hermano? Si dice su santa palabra Tú deshonras al hijo De tu madre Y crees que me voy a callar Dice Dios No tienes compasión Del que nació De tu misma madre Dígase al de al lado Esa persona que usted odia Es hijo de la Virgen María Dígase al de al lado No me importan Los placeres de la carne Si el placer no es honesto No lo quiero Porque ¿De qué le vale un hombre Tener el mundo entero Si pierde lo que Dios Hizo por él? Y nos dice San Pablo allí Esténse seguros Del amor de Dios Porque si él No escatimó a su hijo Y nos ha dado Su hijo Cuando nosotros éramos pecadores ¿Cuánto más ahora No nos ama? Y ahí es cuando uno Se siente rey Para vivir esa palabra Que está en la carta A los hebreos Y que dice Que por la sangre de Cristo Tenemos entrada Hasta el trono de Dios Para alcanzar La gracia oportuna En cada momento De nuestra vida Cuando uno tiene Esa fe De que uno ha sido Redimido De que uno es Un broche rescatado Uno se siente Muy feliz Y muy seguro El dueño Agarra su broche De nuevo Después de que paga Y se pone el broche Cerca del corazón Y dice Mi tesoro Está conmigo El evangelio dice Que había un mercader De perlas preciosas Que encontró Una de infinito valor Y fue y vendió Todo lo que tenía Y compró la perla Siempre que los católicos Leemos esa parábola Decimos ¿Eso significa Que hay que dejarlo Todo por el evangelio? Pues no Eso no es lo que significa Diga Diga el del lado Tú eres la perla preciosa Por la que De el padre Pagó todo lo que tenía Dice Ahí dice la Biblia A lo mejor Uno daría la vida Por alguien muy bueno Pongamos Se enferma El Papa Francisco Necesita dos riñones Yo le doy los míos Yo le doy los míos Yo creo que el Papa Francisco Tiene tanto que hacer En la iglesia Que vale más su vida Que la mía Yo con gusto le diría Papa Francisco Aquí tiene mis riñones Si son compatibles Lléveselo ¿Y tú qué vas a hacer? Diálisis hasta donde pueda Papa Francisco Usted olvídese de mí Que yo lo quiero mucho a usted Y usted vale más que yo Algo así sería posible Claro que el Papa No lo aceptaría Y dice la Biblia Por alguien extraordinariamente bueno Uno estaría dispuesto A dar la vida Para que siguiera vivo Haciendo el bien Pero por un sinvergüenza Pongamos que le llega mañana Una carta Usted le dice Hemos determinado Que usted es la única persona Compatible para poder Salvarle la vida A un señor Que ha traficado droga Toda la vida Que es un sinvergüenza Ha dejado hijos regados Por todos lados Y es un mentiroso Ladrón y corrupto Y a cambio de su riñón No va a recibir nada ¿Está dispuesto? ¿Qué le dirían ustedes? Ahí dice la prueba Es más Este señor Es el que mató a su mamá O el que mató a su prima El enemigo de la familia Menos todavía ¿Sí o no? Pero la prueba dice ahí Que Dios nos amó Es que siendo nosotros Sus enemigos Él pagó por nosotros Lo pagó todo Y nos ha puesto en paz Con Dios Y Jesucristo Que sabe tanto Dice Ovejitas mías Yo sé que ustedes No pueden entender Mi amor Porque ustedes Solamente han recibido Amor humano Y el amor humano Aunque se parece Mucho al mío Es un amor Que necesita alimentarse ¿Es así o no es así? Mujer que no se cuida Mujer que no se baña Mujer que no se peina Mujer que no se pinta el pelo Mujer que no se maquilla ¿Qué le pasa? Mujer que grita mucho Mujer que maltrata al marido Mujer que no le cocina Que él llegue Que vas a cocinar Tú eres mocho Cocínate algo ahí Y a ese día más real Para el mercado Sinvergüenza Inútil No lo estás alimentando Ese amor Echale algo ¿Sí o no? Hombre Hombre que no atiende A su señora Hombre que se agarra Todo el sueldo Para el mismo Que no le da una parte A su señora del sueldo Hombre que no le da Ni para comprar Su maquillaje Hombre que ella le dice Me dieras flores Tú estás muerta ¿Quieres también un responso? Ese amor se muere Porque el amor humano Se mueve por el salario Y Cristo dice Los asalariados Cuando la cosa Se pone brava Te dejan El otro día Una pareja Cumplió 50 años De casados Y estaban en la cena Y entonces Se le ocurrió Al pobre hombre Pararse Y decir Son 50 años Vida mía Que te tengo Conmigo Volviera a nacer Me volvería A casar Contigo Y sabe La respuesta De ella Pues yo no Ese pobre hombre No Para que no Viene el lobo Huye No le vaya a pasar Nada a él Pero el pastor Él huye Porque esa oveja No es suya No le duele Díganle al lado Un pastor Es como una mamá Se le duele Le duele A una madre Le duele Un hijo ¿Sí o no? Levanten la mano Las mamás Que están aquí Ustedes por un hijo Dan la vida ¿Sí o no? Los ojos Los riñones Lo que sea Y si viene un lobo Como una gata Panza arriba Que me mate a mí Pero que no me lo toque a él Y eso es lo que nos dice El buen pastor El padre me mandó al mundo A que yo diera la vida Por ustedes Yo tengo poder Para dar la vida Y la puedo recobrar de nuevo Y esa fue la orden Que recibí Pagar con mi vida Por ustedes Por eso cuando el enemigo Viene a decirte Yo soy tu dueño Tú tienes que seguir Comportándote Como yo te enseñé Que decirle Tú no tienes Derechos sobre mí En mi bautismo Y por mi fe Tú has perdido Todos los derechos Sobre mí Yo no tengo Por qué Servir al pecado Yo no tengo Por qué Entregar Mis miembros mortales Al servicio del pecado Porque yo fui rescatado Por Jesucristo Y por eso Usted y yo Podemos llevar Una vida superior Una vida en el espíritu Todo el mundo Lo hace Diga Pero yo soy cristiano Todo el mundo Lo hace Es que la gente Dice Yo soy Mi propio dueño Y es verdad Dios nos ha hecho Dueños De nosotros mismos Pero los cristianos Sabemos que nosotros Fuimos comprados Por la sangre Del cordero Él nos rescató Yo no podía rescatarme Él me rescató Y si Él me rescató Yo le debo la vida A Él Y este es el tipo De relación Que tú necesitas Tener con Jesucristo Cuando tú dices Jesús Mi salvador Mi señor Significa que Jesús Es el que te devolvió La vida Y que Jesús Es el señor De tu corazón El dueño De tu vida Las canciones Carismáticas Lo dicen Señor de mi día Señor de mi noche Señor de mis cosas Señor de mi familia Señor Significa Mi dueño Y el ser humano Está hecho Para tener dueño Si no le pertenecemos Al enemigo Le pertenecemos A Dios Nosotros le pertenecemos A Dios El enemigo Es muy mal dueño Es un dueño Que no cuida Lo suyo Y esta carta Nos dice Una cosa muy bonita Que el hecho De que estemos redimidos Seamos justos Ante Dios No significa Que no vamos A tener pruebas En la vida No significa Que no vamos A tener problemas A mi me gusta Mucho esta traducción Que dice Por eso nos alegramos Estamos en paz Con Dios Por eso nos alegramos Cuando tenemos Pruebas y dificultades Porque sabemos Que nos ayudan A desarrollar Resistencia Tenemos pruebas Y dificultades Para desarrollar Resistencia Díganle al lado Esta vida Es un gimnasio Yo veo que las mujeres Pagan Y los hombres Para ir a un gimnasio Si o no Y agarran El TRX Faltan 10 Después se montan Parecen los potros De tortura De la Inquisición Si o no Y uno va con gusto Porque de ahí Saca salud Y resistencia Es así o no Es así Uno piensa No si yo salgo A caminar por la mañana Voy a quedar destruido El resto del día Mentira Yo la mañana Que no camino Paso el día así Pero cuando camino En la mañana Activado Si o no Es así o no Es así Díganle al lado Por eso usted pasa Tanto trabajo Para que tenga resistencia Paciencia Esté activado Dice Y la resistencia Desarrolla Un carácter firme Y el carácter firme Asegura La esperanza De nuestra salvación El Padre Pío La Madre Teresa Juan Pablo II José Gregorio Hernández La Madre María de San José Los ejemplos nuestros Los líderes nuestros Son gente que pasó Tribulaciones Pero las pasó En esa fe De que el Señor Estaba con ellos Dios no nos abandona Nunca 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 nos abandonará Somos demasiado Valiosos para Él Es más El otro día Estaba escuchando Una canción evangélica Brasileira Que esa gente Escribe unas canciones Tan bonitas Y decía la mujer Algo que me llenó De inspiración Y de fortaleza En estos momentos De tribulación Que uno pasa a veces De tentaciones De problemas Y decía Él te ama tanto Tú eres tan importante Para Él Tú le has costado Tanto a Él Que Él no va a permitir Nunca Que haya un gigante Que te pueda vencer Díselo de al lado Todos tus gigantes Son posibles de vencer Díselo de al lado Todos tus gigantes Son posibles de vencer Pero nosotros Los cristianos En esta Venezuela De hoy Que tienen sus problemas De escasez De inseguridad No tenemos que andar Chillando por los pasillos Lloriqueando Como los que no conocen A Dios Como los que no saben Que Dios es amor Usted se pone a analizar Su vida Y se da cuenta De que usted está Bendecido Y afortunado ¿Es así o no es así? Yo no sé Yo soy bendecido Y afortunado ¿Quiénes se atreven a decir Que en medio De toda esta situación Están bendecidos Y afortunados Que levanten la mano Los que se sienten así? Ah, entonces usted Hable como un bendecido Afortunado Ah, que la situación Del país Es verdad Pero yo cuando recurro A la palabra de Dios Yo veo Que todo Egipto Estaba en tiniebla Y los hebreos Tenían luz Esto es un signo Para nosotros El trigal está en tiniebla Y la iglesia está con luz Porque tiene plantas Pero Asimismo El mundo puede estar Tenebroso Y hay que hacer Por iluminarlo Hay que trabajar Por iluminarlo Pero Dios Te ha estado dando luz Todo este tiempo ¿Es así o no es así? ¿A quién le ha faltado Un pan? ¿A quién le ha faltado De verdad La bendición? Es un poquito más difícil De conseguir Desarrolla resistencia Que eso le da La carácter Y más esperanza En la salvación En todas partes Hay pruebas De una índola De otra No somos conformistas Luchamos por cambiar Las cosas ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Pero no vamos a andar Como una llorona Ay De mi llorona 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 Del campo Salías del mercado Un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Llevabas harina Y papel Llorona Pero no dejabas De quejarte ¿Ah? Somos muy llorona Y esa es una forma En que Minando la esperanza Que no defrauda La esperanza En Dios Vivimos como Objetos perdidos Dígale a la Usted nunca más Será un objeto perdido Dígale a la Usted ha sido rescatado Por Dios Y tiene que Disfrutarlo Somos personas amadas Protegidas Bendecidas Y nos hace Muy afortunados No tiene que Hacernos millonarios A todos Señoras Millonarios Algunos Para que ayuden A la iglesia Si es tu voluntad Pero es que No es así Yo recuerdo Una vez Que yo me compré El quino El triple gordo Todas esas cosas Y el Señor De esto Yo no me voy a coger Ni un medio Ni un centavo Para mí Ni para la gente Que yo quiero Esto hace todo Para tu gloria Para construir Una iglesia Fina Cartelúa Con aire acondicionado Asientos acolchados Un canchito Para guindar la cartera Espacio Para meter a los locos Y otro espacio Para meter a los niños La iglesia De mis sueños Con muchas cosas De oro Y muchas imágenes Metí todo eso Ahí detrás del sagrario Ya tú sabes Señor No pegué Ni un triple Es más Yo le dije Mucho cuidado Señor Con quien le das Tú estos reales Porque lo mismo Se lo das a cualquier persona Que se va a pervertir Se va a echar a perder Esto va a ser muy bueno Tú sabes Que pegue las tres cosas Por lo menos una Por lo menos una Que la pegue Ni un triple Miserable Pegué Y me di cuenta yo De que el Señor Me decía Es que Así no me muevo yo El día en que yo Quiera que tú Tengas una iglesia así Te la monto Y te la pongo Pero tú no tienes Que andar detrás De las cosas De este mundo Que van y vienen Porque esas cosas Te van a quitar la paz Que tu pensamiento Persevere en mí Alabándome Y adorándome Contemplando Mis características reales Como están en la palabra Bondad Misericordia Compasión Generosidad Y cada paso Que tú des Yo voy acompañándolo Con mis bendiciones Porque así es Como actúa Dios Yo quisiera Que esta noche Ustedes se sintieran Muy amados Y por favor Que el Espíritu Santo Pueda pasar por los bancos Con una bolsa de basura Y ustedes arrojen allí Las dos cosas Que les quitan la paz Que se llaman Desconfianza Y miedo La desconfianza Y el miedo San Juan Bosco Era bueno Con el equilibrismo Para traer a los muchachos Ponían una cuerda floja Yo nunca pude hacer eso Porque rompo la cuerda todavía No estoy tan gordo como antes Pero todavía puedo romper la cuerda Y él agarraba un palo Y caminaba por la cuerda floja San Juan Bosco Por la cuerda floja Y entonces Cuando él enseñaba A los niños Catecismo Ellos iban Para aprender a caminar Sobre la cuerda floja Pero también aprendía Catecismo Y con lo de la cuerda floja Él le decía Diga al de al lado Lo importante es no ver para abajo Tú puedes mirar para arriba O puedes mirar al final Pero para abajo nunca Tú puedes contemplar Hacia dónde te lleva Dios Si lo sabes Y mirarlo a Él Pero si tú miras para abajo Te mareas y te caes Entonces tu mirada Tiene que estar en esa fe De contemplar El amor inmenso Con el que fuiste amado En la cruz Y pensar Si tú hiciste todo esto Por mí Señor Fíjate que el Padre Pudo pensar Yo me voy a ser hombre Y yo voy a morir en la cruz Pero no Eso hubiera sido Un amor inferior Dígame usted Que duele más Dar la vida a uno O dar la vida de un hijo Por eso Dios Padre No se hizo hombre Mandó a su hijo El único hijo que tenía Entonces Tú ves una cruz Y tú dices Si me haces tu hijo ¿Cómo voy a dudar yo Que tú me hagas Todo lo bueno Que me hace falta ¿Es así o no es así? Cuando vengan Tribulaciones o problemas Son para formar Mi resistencia Y mi carácter Para que yo tenga Una esperanza Más segura todavía En lo que Él me ofrece No dejes que las pequeñas pruebas De esta vida Te arrebaten la paz Que Él te quiere dar Para los que servimos A Dios y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra de Dios Y esperamos que dé Mucho fruto en tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!